Después de tanto trago amargo Después de haberme ilusionado, después de haberte dado amor Después de haberte incluso odiado No estás aquí en mi corazón y no comprendo que ha pasado Si hay cosas menos importantes y que en mi cuerpo se han quedado Hay cosas que llegan al alma y hay otras que te duran menos Amores que te dan la calma y otros son como veneno Pero de todo lo vivido siempre te queda algún recuerdo Y a veces pasa por la mente hasta quien fuera un enemigo La verdad por delante así tiene que ser, ya no me queda miedo Es triste y es así, no reconozco en ti virtudes ni defectos Acordarme de ti sería regresar mil años en el tiempo Ahora quiero sentir que sigo siendo yo Viviré este momento Viviré este momento ¡Adiós! Música Hay cosas que llegan al alba Y hay otras que te duran menos, amores que te dan la calma y otros son como veneno Pero de todo lo vivido siempre te queda algún recuerdo Y a veces pasa por la mente hasta quien fuera un enemigo La verdad por delante así tiene que ser, ya no me queda miedo Es triste y es así, no reconozco en ti virtudes ni defectos Acordarme de ti sería regresar mil años en el tiempo Ahora quiero sentir que sigo siendo yo, viviré este momento 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 Gracias por ver el video.